¡Hola, cochefletillas! ¡Cuánto tiempo es invernos! Me lo gusta ahora. ¿Eh? ¿Me lo estás? No, vamos a cero. Ah, me lo supo. Que hasta el sensor da mucho miedo. Y... ¡6 céntimos al minuto! Como me hubiese visto antiguamente. Jonathan creo que se va a ir a ver tiendas retro. Sí, si es que encuentro algo. Si es que encuentra algo. Está abierto en agosto. Me habéis pedido muchísimo últimamente que volviese a hacer uno de los vídeos de Gordita se prueba ropa de dentro al sitio. Si hubiese con la nueva temporada que hay ahora en las tiendas, os puse un cuestionario por Instagram acerca de qué tienda os apetecía que hiciese este vídeo. Y por mayoría aplastante ha salido Primark. Y como ya sabéis que a mí Primark no es una tienda que me haga mucha ilusión. Porque... No sé. Llevo una racha atrás que es que no me gusta Primark. No sé qué me pasa, pero no me gusta. No veo las cosas bien de calidad. Que me gusten, que me sienten bien. Me sale malísima la ropa. Y encima... ¿A que sí, Jonathan? Claro. Primark, ya. No es tan barato como antes. Pues antes era súper barato. Antes era súper barato y ya no está barato. No está mal, pero para la calidad que tiene tampoco es tan barato como debería de ser. No como los chinos. Los chinos han puesto carísimos, ¿eh? Como no me gusta mucho Primark y últimamente no encuentro nada en Primark, he decidido venir al Primark más grande de España, que está en Gran Vía. Y si no encuentro nada allí ya es que no sé qué haremos. Ahí encontraremos de todo, cuchufletillas. Así que si no sale un vídeo guay de aquí, no sé de dónde puede salir. Así que bueno, me despido de mi amor, que se va. Y luego nos vemos. Luego te llamo, está donde anda. Manuela, pásatelo bien con papi. Yo es que no sé dónde voy. A mí me habéis hecho un río. Bueno, sí, me voy a cruzar por aquí. ¡Chao! La gente de Madrid siempre andamos deprisa a todos los lados y con un estrés brutal. Pero si nos fijásemos más en los detalles de los edificios, son preciosos. De verdad es que son una pasada. Y bueno, ya hemos llegado a Primark. Es de este edificio entero. Les tenemos hombre, calzado de mujer y probadores. En la planta 2, mujer, lencería y probadores. En la 1, mujer, belleza y probadores. Y en la 0, mujer. O sea que tenemos prácticamente todas las plantas por mirar. ¡Haz que pasada de edificio! ¡Es enorme! Digo yo que en 4 plantas de edificio encontraremos algo que esté bien. Y si no encuentro nada en este primar, creo que en ningún otro podré encontrarlo. Vale, cochopletillas, creo que tenemos un serio problema. Porque voy a subir a la segunda planta y ya tengo la cesta prácticamente llena. Aparentemente me están gustando bastantes cosas, más de las que yo creía. Y otra cosa es que hay bastante talla. Hasta la 48 o así he visto. Me parece que me voy a probar bastantes cosas. Espero no aburriros demasiado. En la segunda planta estoy flipando porque estoy viendo un montón de cosas de Harry Potter. A ver, a mí me encanta Harry Potter, pero no soy muy friki de comprarme cosas de Merchan o camisetas así de este estilo. Pero me ha gustado mucho esta y me la he cogido para probármela, a ver qué tal. Como veis hay chandas, hay pijamas, incluso llamas, tirando a Navidad. Hay un montón de cosas. De Harry Potter, incluso mantas para invierno, sabanas. Y luego cosas de decoración. La verdad es que hay un montón de cosas. Ole por primar. Di que sí. Body positive total. A ver si encuentro algunos vaqueritos de estos para probármelos. Que encima están súper bien de precio por 13 euros. Así que si están bien, la verdad es que merece la pena. Mirad, estoy en la zona make up que mirad qué monada de paleta y está a 5 euros. Luego está la colonia también de la sirenita. Lo que pasa es que no me gusta mucho el olor. Pero mirad qué cosas tan monas. Incluso mascarillas como la que me probé yo de Úrsula tienen aquí. Para la hora de maquillarnos, desmaquillarnos. Es como una colección para novias. Mirad, aquí tienen cosas de Ariel. Yo le voy a coger uno a mis niñas. Que mirad, me parecen ideal. Seguro que les hace mucha ilusión. Oh, mirad qué monada. La diadema de Mimi. Oh, qué chula. La brocha para el colorete. Oh, qué monada. Me encanta. Es que tienen cosas súper cookies. Esto es la primera vez que lo veo. O sea, tienen hasta extensiones. ¿What? Lo que pasa es que el color de pelo que llevo yo ahora mismo es complicado dar con él, la verdad. Mirad qué bonito el packaging del Rey León. Tiene que ser una colección que han sacado. Qué pena que no me llame la atención estos iluminadores. Me encantan las diademas estas para ahora el invierno. Creo que se van a llevar un montón. Creo que me voy a coger una de estas sencillitas negras porque luego estas con perlas y pedrería como que no me veo yo luego con ellas. Bien, me queda como media tienda todavía por ver. O sea, esto es una locura. Lo único que como solo me dejaban entrar ocho prendas pues he tenido que primero pasar, probarme ocho y luego ya sigo recorriéndome la tienda y probándome más ropa porque es que si no me voy a poder probar nada. Ah, que bueno, me voy a probar todo este murillo de ropa que tengo porque no sabía ni cómo dejarla. Me la voy a probar y os voy a enseñando. Primer conjunto, recordad que ya estamos probándonos cosas para otoño e invierno. Este jersey que la verdad es que me parece muy bonito. Sí que es verdad que me he cogido una talla más grande yo creo que la mía pero me gusta llevarlo anchito. Y esta falda, no sé qué os parece. Mejor con las con berno, sería mejor con un botín. Pero, oye, no me desagrada el conjunto. El jersey es la talla XL y está a 12 euros. La falda es la talla 44 a 10 euros que no está mal. Vale, segundo total look. Miseta que es así como veis de cuello alto pero sin manga. No me llega a convencer porque me viene grande. Me va a gustar como me queda. Este conjunto se lo he visto a un maniquí y he dicho. Pues oye, me lo voy a probar porque me ha gustado como le quedaba. Obviamente no me queda igual que a la del maniquí. Pero, oye, es que esto es muy mono. Esto es muy bonito. Esto que no llega a ser un vestido, no sé qué es. Una bata. Los vaqueros me quedan perfectos. O sea, me encanta como me quedan. Son 13 euros, talla 44. No sé exactamente. Creo que era la talla XL. 8 euros. Que esta sí que no me la voy a llevar porque no me gusta como me queda. No sé si esto me lo tendría que coger más ajustadito de aquí. Que me viniese como más pegadito. O así su altecito queda bien. Es la talla 44 y está a 18 euros. Y mirad, os la enseño sin... Sin la batita esta de aquí, ya no sé cómo se llama. ¿Veis? Es que de aquí me viene como rara, como... Que me hace... Tengo la sensación de que me hace más gorda de lo que soy. Esta blusita de aquí, ¿qué os parece? Me parece una monada. Tiene como flores... Sí, son flores, creo. Sí, son flores. Aunque sea manga larga, no dejas de ser fresquita. La talla... La talla 44. Y está a 15 euros. Lo que pasa es que en este tipo de camisetas o blusas... Tengo la sensación de que voy a estar todo el rato como... Intentándomela bajar todo el rato. Bueno, por último, por probarme esta americana... Que me la he cogido como dos tallas más grandes, sin exagerar... De la mía, pero me gusta llevarla así tipo chaqueta, oversize. No sé, que me cubra un poquito la zona del culete. Esta básica que pone original. Y es que, o sea, en la cámara no tanto, pero en persona se transparenta demasiado. Y eso no me gusta nada. Porque yo soy la típica que doy de mamar a Manuela y a las de... Y a las que voy con prisa, a veces me subo mal el sujetador y se me puede ver todo. Así que... Es bonita, pero no. La talla es la 48 y ya está a 25 euros. No está mal. La verdad es que me parece chula. Puede dar un rollo muy guay a los looks. Vale, estoy en la zona de los vestidos. A ver, me encantan los vestidos, pero soy ya la única que le da pereza luego ponerse vestidos en invierno. Por lo menos aquí es que Madrid hace mucho frío como para vestido. Es que luego, en invierno, pues soy de las que coge el armario, tira a por un vaquero y a por un jersey y listo. Porque me da pereza ir a por las niñas en vestido. Es como... Vale, es muy fácil de poner, pero hace mucho frío. No sé si... No sé si soy ya la única que le pasa. Tanto este jersey, que es gris, pero que tienen cositas así de colores, como este. Me gustan muchos, pero es que tiro tanto siempre, como por el gris, como por el negro, como por el blanco. Que no sé, luego en invierno también me apetece llevar un poquito de color. Por lo menos salir un poquito de mi zona de confort. Vale, voy a la tercera planta, que es la de chicos. Jonathan me ha dicho que está por aquí dando una vuelta, a ver si él también se compra ropa. Porque ya sabéis que Jonathan es... Si no se la compro yo, y no se compra nada. Así que a ver si hace el favor de comprarse la ropa, que no soy su madre. Decidme, ¿vuestros maridos también lo hacen? Estoy segura de que esta camiseta le encanta a mi marido. No sé si se la habrá cogido o no, o la habrá visto. Pero eso seguro que le gusta muchísimo. Guay, y esta de Speed Jam, no sé si la habrá visto, pero seguro que sí. No sé, ¿dónde se ha metido que no encuentra a mi marido? Y eso que va con un coche que es todoterreno, porque es súper grande. Y tiene que estar molestando a todo el mundo. Y la zona de hombres tampoco es tan grande a comparación con el de las mujeres. O sea, es una planta, y el de mujeres son tres. Y no le veo. Bueno, en esta ocasión no he encontrado mucho. Esta falda aplixada, que la veo muy maja para ahora otoño. Es parecida a la que me probé en Extraivarius, pero cuesta 5 euros menos. Así que si me queda bien, puede que me la coja. Este jersey, que es violeta, pero viene con unos hilos en color negro. Muy mona. Aunque es igual que el blanco que os he enseñado antes. Y la camiseta de Harry Potter, que antes no me ha dado tiempo. Vamos, no podía entrar con más de 8 prendas, así que la he dejado dentro de la cesta. La falda esta no me dice nada, no me gusta. Me gustaba mucho más la de Extraivarius. La camiseta de Hogwarts, pues bueno, una camiseta básica tampoco dice mucho. Por 8 euros tampoco está mal de precio. El jersey este, el color no me gusta, creo que me apaga. No sé, no me favorece. Bueno, Cuchofleti, ya estamos metidos en el coche, ya nos vamos a casa. Bueno, primero vamos a por las niñas. O primero vamos a cenar. Bueno, porque las niñas se van a cenar con mis abuelos. En fin, eso ahora lo vemos. Total, que ya he salido de Primark. Y la verdad es que debo de reconocer que yo iba muy pesimista. Pero, o sea, he encontrado cosas muy chulas, la verdad. Cosas que me han gustado un montón. La verdad es que me he llevado una bolsa bastante llena. Y... Una cartera bastante vacío. Y he salido bastante contenta, bastante contenta. O sea, luego os enseñaré ya luego o mañana. Porque a lo mejor yo llego tarde y ya apenas hay luz. Pero vamos, que todo lo que he comprado me lo habéis visto ya puesto. Y cosas súper positivas que saco de Primark es que cada vez hacen tallas más grandes. Me encanta ver los carteles y las modelos curvy. Me parece súper genial. Que también aporten ideas de ropa que ponerte o de conjuntos que te puedas poner. Siendo una chica curvy. Y que tienen hasta la talla, no sé si 48 o 50. Así que me parece que tiene bastantes tallas. Bueno, cochefletillas. Como veis, esto es un día diferente. Ayer os grabé cuando fui al Primark de Gran Vía. Y os voy a enseñar cuáles son las compras que hice. Como veis, bueno, todavía no lo he sacado ni de la bolsa. Viene con el precinto puesto. Así que lo voy a abrir con vosotras. La verdad es que sorprendentemente me gustó mucho lo que encontré en el Primark de Gran Vía. Sobre todo en la primera y segunda planta. Luego el resto, ni fu ni fa. Más de lo mismo. Eso sí, al ser un Primark tan grande, no sé si es que solo tienen cosas allí que en otros Primark no. Pero espero que las cosas que os gusten pues la podáis encontrar. La verdad es que es una pasada. Es súper grande. Es como, bueno, pues eso, un lugar de... Es como un lugar ya emblemático de Madrid porque la gente turista va muchísimo allí. Pero te vuelves loco. Hay demasiada gente, demasiado alboroto. Prácticamente con los carros es imposible pasar por los sitios. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Que la verdad es que te vuelves un poquito más jara yendo allí. Me voy a enseñar es la camiseta que me cogí de Hogwarts, de Harry Potter. La verdad es que... No he hecho Harry Potter pero nunca me había comprado nada. La verdad es que la vi muy mona, incluso para ponérmela en otoño con una blazer. Tengo 8 euros y es la talla L. Al final me cogí también la bata esta que me gustó tanto, que es como un vestido largo. Pero vamos, yo le llamo bata, supongo que tendrá algún nombre más bonito y técnico, pero no sé cómo llamarla. Y pues nada, ya os la enseñé puesta. Me gustó mucho. Tiene unos colores súper otoñales y que me gustan mucho. Creo que me favorecen bastante. Y es la talla 44 y está a 18 euros. Esta es la talla 44. Yo en mi caso creo que me hubiese cogido la talla 42, pero no había. Entonces me cogí la talla 44. Creo que la 42 me hubiese venido bastante mejor de lo que es de esta parte. Me hubiese venido como más ajustada. Y creo que favorece un poquito más entallada. Al final también me cogí esta falda. Esta por 10 euros. Es la talla 44. Me gustó como me quedo con el jersey. Aunque no sé. Me la tengo que probar yo aquí en casa y ver como me queda de atrás y todo agachándome. No sé, porque luego esto con las niñas es lo que os comento. Que no sé cómo puede quedar. Pero me gustó. La verdad es que me gustó puesta... No sé, ¿qué hago? ¿Cuchupletillas? ¿Me la quedo o no? Bueno, a mí me gustó como me quedo con el jersey. Pero luego la tela también la veo un poquillo malucha. Me cogí también el jersey blanco. Es la talla XL. Cuesta 12 euros. Y bueno, un básico y creo que un imprescindible para el otoño y el invierno. Vaqueros que me habéis visto. Me gustan muchísimo. De cintura alta. Creo que me favorecen muchísimo más los de cintura alta. Porque como que me guardan un poquito la tripa. Los que son de talla y bajo como que me sacan todas mis chichas. Y como que no. Siempre viene bien tenerlos. Y unos que he encontrado que me gustan y que me favorecen por 13 euros. Digo, me los tengo que llevar. Aunque tengo dos más en el armario. O sea, que es que a mí se me desgastan muchísimo por la zona de los muslos los vaqueros. Porque normalmente me los cojo en el primal que suelen salir bastante maletes. Y se acaban desgastando rápido. Y son malillos. Pero yo por 13 euros pues es que tampoco podemos pedir más. Me cogí también estas dos. Y además esta que es... Creo que con los colores que me estoy cogiendo para esta nueva temporada puede quedar muy bien. De tacto sedoso. Y bueno, pues eso. Una de Emma. Y esta que es como si fuese de pana negra. Cogí también unas medias que necesitaba como os comenté. Pero la verdad es que paso de irme a un sitio donde me cobren 16 euros. O 17 euros con unas medias que es que se me rajan en dos veces. Entonces, bueno, estas las he visto por 3,50. Que ponen que son dos glossy... Bueno, que te entran dos medias. O sea que... Bien. Y pone que... Que es luxury. No sé yo. Si alguna las ha probado pues que me comente que tal le va. Y por último, pero no menos importante. Me cogí la blazer que me visteis. Tanto para utilizarla como chaquetita. Como nada, la verdad. Y la verdad es que de tacto me parece que está bastante bien. O sea, una calidad perfectamente de Inditex o cosas así. Por ejemplo, la falda como os comentaba tiene una textura malísima. Pero bueno, esta no. Esta está bastante bien. Talla 48 para que me venga grandecita. Que me gusta así. Y 25 euros. Y bueno, cochopletillas. Estas han sido todas las compritas que hice en Primark. Espero que os haya gustado mucho. Que si os gusta algo pues tengáis la suerte de encontrarlo en vuestro Primark. Y nada, me podéis dejar en los comentarios el próximo vídeo que os apetece ver. Si queréis que pruebe alguna tienda en concreto. Y seguirme por Instagram porque es allí a donde hago las encuestas de qué tienda preferís ver. En este caso habéis elegido Primark. También iba muy de cerca H&M. Inditex de nuevo. Y Forever 21. Pero bueno, si tenéis alguna otra aportación me lo podéis dejar en los comentarios. Y el próximo vídeo que haga sobre gordita prueba ropa. Pues lo haré de la tienda que me comentéis. También deciros que yo gordita no lo utilizo como ningún insulto. Ni insulto a mí misma. Es como la persona que es flaca. Que es delgada. En este caso yo soy considerada, supongo que para las tiendas, una persona gorda. No hay nada de ahí malo. Simplemente es malo cuando la gente usa gorda para insultar. Hacerle sentir mal a una persona como un descalificativo. Yo no lo estoy utilizando como eso. Es como la persona que dices, ay que delgada estás. Ay que, yo que sé, que flaca. Es todo, depende de cómo lo utilizamos. Si utilizamos en un contexto la palabra delgada como un descalificativo. O la palabra flaca, o la palabra palillo, o tal. Como un descalificativo, sí es una palabra mala. Pero en este caso no lo estoy utilizando así. Así que bueno, que quería aclarar esto. Que yo en ningún caso lo estoy utilizando como algo malo. Simplemente lo quiero normalizar. Así que bueno, pues nada, cocheboletillas. Espero que os haya gustado mucho. Os mando un besazo gigante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!